Venimos transitando esta cuarentena, que ya no es más cuarentena, sino que bueno, vamos llegando casi para los 90 días de lo que es esta enfermedad que nos ha marcado un antes y un después de lo que es la vida cotidiana, de la sociedad, de la gente, de la familia. Y bueno, todo eso marca sin dudas una situación de trabajo, una situación de llevar adelante acciones de gobierno, acciones que no las teníamos previstas. Cuando nosotros iniciamos este año con las actividades que queríamos proyectar para lo que era la necesidad en La Cautiva, teníamos un montón de cuestiones para poner en cartera de acciones, de trabajo. Y bueno, surgió toda esta situación que fue a nivel mundial y que tanto alarma prendió, encendió, y eso marcó también en la localidad de La Cautiva. Nosotros en La Cautiva llevamos esta responsabilidad de poder tener una localidad en blanco, pero que sin duda ha sido un trabajo arduo, un trabajo que debemos seguir continuando, un trabajo que la sociedad debe seguir aportando y llevando adelante acciones en la medida de cuidados preventivos, como lo pide los COGE, como lo pide el Ministerio de Salud de la Nación. Y bueno, respetando esto, tenemos que transitar este camino entre todos y tratar de salir adelante de la mejor manera posible. Yo le digo siempre a los comentarios de la radio, de la tele, con Roque inclusive, lo estamos comentando, y acá no pasa por una decisión de un intendente. Es complicado para ustedes ser intendentes, más de todo con su pueblo, porque somos todos iguales, nos conocemos, estamos en permanente contacto, pero hay que recibir las directivas, no queda otra. Y creo que es la única forma, ya está comprobado que es la única forma de que entre todos nos cuidemos, nos cuidemos nosotros y cuidemos al otro, ¿no? Es así, la verdad que se tornó esto como una gran familia. La verdad que cuando a uno le tocó afrontar esta situación de aislamiento dentro de las casas, dentro de nuestros hogares, empezamos a ver a nuestros hijos, empezamos a ver a la familia, empezamos a tener relaciones, empezamos a tener este contacto de qué hacía uno, qué hacía el otro, empezamos a enojarnos incluso también, empezamos a pasar por esos momentos. Y bueno, esto mismo trasladado al ámbito político, al ámbito laboral, que compete a lo que es el municipio, nos pasó exactamente lo mismo. Entonces, buscamos acciones de trabajo, acciones de gobierno, esas acciones volcadas con el equipo de trabajo, poniendo siempre por delante lo que es el equipo de salud, tratando de recostarnos en lo que nos venían mandando información, el COE central, como es el COE de la provincia de Córdoba, como es el COE regional, que nosotros pertenecemos al COE de Río Cuarto. Y bueno, todas estas acciones volcadas a las instituciones, a los concejales, al ámbito municipal con las distintas áreas, fue un trabajo que nos permitió tomarnos de la mano, empezar a bajar un cambio, empezar a pensar qué es lo que nos estaba rodeando y qué es lo que nos estaba haciendo falta. Entramos a ver cuáles eran las falencias que tenemos, entramos a trabajar en un equipo donde involucrábamos a los jóvenes para hacer la prevención, para explicarle a la gente que por favor se quede en su casa, para respetar la cuarentena, para respetar todo este aislamiento que fue necesario y que nosotros debemos decir que fue muy positivo. Estamos en esto, pero estamos viendo las flexibilizaciones que se van haciendo a partir de esta posibilidad que nos permite que el virus no esté en nuestra región, por suerte. Y bueno, todas esas acciones volcadas a lo que venimos haciendo en el ámbito municipal, haciendo un balance, hemos trabajado arduamente, hemos llevado adelante muchísimas cosas en la cautiva, hemos mejorado espacios, hemos mejorado, hoy estamos trabajando en lo que es materia de limpieza de terrenos, limpieza de calles, el trabajo que hemos hecho en el centro de salud, el trabajo de la atención con la sociedad, donde llamamos por teléfono, nos preocupamos por la gente en ver en qué condiciones están, tanto sociales como de salud. Hemos fortalecido el equipo de trabajo donde nos hemos puesto como meta tener una mejor atención cada día, de tratar de que la gente hoy socialmente se está viviendo esta situación como una sensación muy sensible ante la sociedad. vemos lo que está pasando a niveles superiores, donde hay toda una posición de que yo defiendo o no defiendo, de que esto sirve o no sirve. Entonces, todo esto volcado a las localidades pequeñas e influye, y nosotros como autoridades debemos ser conscientes y debemos trabajar en eso. Por suerte, el Consejo Deliberante y las autoridades que uno tiene como representantes de las áreas han entendido esto, y hemos tomado de la mano y hemos trabajado pensando en la sociedad, pensando en ayudar a la gente, pensando en poder llegar con lo mucho o lo poco de recursos que podemos tener desde el municipio, pero que la sociedad de La Cautiva siempre piense en que buscamos lo mejor para vivir mejor. Claro, hablando de la flexibilización, ¿no? El desborde que se armó en la ciudad de Buenos Aires está bien, son mucha cantidad de habitantes, pero si lo trasladamos a una comunidad chica, también pasa lo mismo, si hay flexibilización pueden salir todos a caminar, pero bueno, tratemos de esparcirnos, buscar la forma de que no estemos juntos, que sigamos con la misma forma, creo que en eso creo que la gente, pero ha acatado la gente nuestra, por lo menos Levalle y Cautiva lo he visto. Sí, sí, tal cual, la gente desde el momento en que nos aislamos, la gente lo acató, lo tomó, de hecho nosotros pudimos hacer estadística, pudimos marcarnos con las cuestiones numéricas en donde tenés esa actitud. ¿Y qué tuvimos en La Cautiva? Un 30% que fue el tope máximo o el pico máximo donde la gente se volcó a la calle por necesidades lógicas de ir a hacer los mandados, de ir al negocio, de ir a buscar la mercadería para tener las provisiones en su casa. Y bueno, todo eso fue una concientización muy importante. Nosotros, desde el momento que esto surge, que surge allá por el 20 de marzo, nosotros, los primeros días de marzo ya habíamos empezado a dar charlas de esta situación con el equipo de salud, con la gente que tenemos ahí desde la municipalidad y bueno, pensando en lo que se venía sin saber que iba a ser tan rápida la situación esta del coronavirus que llegó aquí en nuestro país y que bueno, que nosotros ya habíamos empezado a trabajar sobre ello. Yo creo que en eso sí hay que rescatar muy mucho. Yo creo que hay una gran maduración en la sociedad, una gran maduración en las autoridades de las distintas áreas, de las distintas instituciones, porque tuvieron predispuestos siempre a trabajar pensando en cuidarnos, pensando de que esto era un virus que bueno, teníamos que tomarlo como tal, pero cuando lo tuvimos, tuvimos que aislarlo, tuvimos que guardarnos, tuvimos que tomar las prevenciones que nos pedían, el aislamiento, la separación, el barbijo, el alcohol en gel, el jabón, bueno, todas las situaciones que se presentó, como todos sabemos, pero que fueron acatadas. Y eso hizo que bueno, que por suerte estamos dando una batalla importante en materia de salud y eso nos compete a todos. Como final de esta parte de la nota, vamos a seguir hablando un poquito de toda la gestión que se están haciendo, porque a medida que van teniendo la cuarentena van haciendo gestiones, veo los intendentes del sur de Córdoba, pero una linda foto ahí apareció con la coche, que le decimos nosotros, Berardo, que ha jugado en la selección argentina, taller de Córdoba, estudiante de Río Cuarto, y bueno, el Chin, que es un poco el representante de la Argentina hoy en cautiva, jugando para gimnasia de Lima en La Plata y más de todo dirigido por Maradona. ¿Qué linda charla han tenido? La foto ahí está. Vos sabés que esto fue un proyecto que lo habíamos planteado hace bastante tiempo, con el área de deporte, con Sergio Blanco, y que bueno, la idea era esa, de tratar de darle importancia a esos deportistas que tenemos en la cautiva, y que por suerte dio muchos, y los tenemos, y hoy son chicos que están en la actualidad, compitiendo y teniendo una explosión importantísima. Entonces, la idea era esa, convocarlos, tener una charla, y después sumamos al equipo de cultura, donde está Fátima Chareta, Nicolás Blanco, y con ellos armamos toda esta entrevista, y se dio de esta manera, y la verdad que fue una charla muy amena, muy linda, con anécdotas, que te puedo asegurar que lo que se vio fue algo muy lindo, pero lo que tuvimos detrás de la cámara y detrás, cuando vos pones el mate y te pones a charlar, la verdad que te emocionás, porque esas historias por el Diego Maradona, esas historias de la coche contándonos de la selección, lo que es estar en un predio de AFA, donde estás representando, y entonando el himno nacional en una cuestión deportiva, la verdad que lo tenemos, es nuestro, y ese era el valor que le queríamos dar desde el municipio, pero que ellos se los han ganado con crece, de la forma en que han logrado hoy estar en el lugar que están, y representando la bandera de nuestro pueblo, como yo siempre lo manifesté, que ellos siempre han tenido eso de representar a la cautiva, y decir que son de la cautiva, con mucho orgullo, con mucho énfasis, y bueno, esa fue la charla que tuvimos la pasada semana, en la cual fue muy linda, y que vamos a seguir trabajando de esa manera, porque tenemos otros deportistas también, y que sin duda lo vamos a llamar, lo vamos a convocar, vamos a tratar de que se sientan cómodos, pero que entiendan que nosotros valoramos muchísimo lo que ellos hacen en materia deportiva.